Ella sabe que no va a volver Que esto es siempre así La calle tira y no hay diadema Que se hacía tu porvenir Ella sabe que no va a volver Que esto es siempre así El amor, hoy se volvió a tragar mi orgullo Me soltó en alta mar y se fue en busca de poemas nuevos No le culpo, hoy día habla con tu cuerpo Y dile que aunque sea solo un rato Te saque de este coco tan enrevesado Es un travieso, ahora entiendo por qué le gusta tanto Me llaman pica de mi sueño Parte de la aspiración aunque le alimente el deseo Ese muchacho no tiene dueño Solo se trata de tener fe El momento es mío, yo no soy de él Solo se trata de tener fe El momento es mío, yo no soy de él Dame aguaceros, no ven navales ¡Gracias! 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 Por tu inválida me arropo en una cama vacía que me desborda Reconoces surcos con mis ganas Intimidad Intimidad No te quiero intacta Te espero en el delta besando la playa Estoy desnudo y no me cubro porque para mí los puentes unen No se paran, los puentes unen, no se paran Ella sabe que no va a volver Que esto siempre es así La calle tira y no hay día de más Que se hacía en tu porvenir Ella sabe que no va a volver Que esto siempre es así ¡Más, más, más, sí! Si alguna vez estás tan cerca que no hay vida Si alguna vez estás tan cerca que no hay vida Si alguna vez estás tan cerca que no hay vida Si alguna vez estás tan cerca que no hay vida Dame aguaceros, no venda vales Solo soy un cazador de sensaciones María Guna María Gúnia María champokal María Gúnia María Gúnia María hués María V María Raj Si alguna vez estás tan cerca que no hay quizá Si alguna vez estás tan cerca que no hay quizá Si alguna vez estás tan cerca que no hay quizá